Ok, comenzamos Vaya, espérame la tijera ¡Dale, dale, dale! ¡Ya vamos, ya si es que vos hilvas! ¡Ya! ¡Tiene la pelota de tijera ya! ¡Dale, salí! ¡Dale, tiene la pelota de tijera ya! ¡Salí, salí! ¡Ay, se durmió! ¡Primero punto! ¡La chicle, salga, salga! ¡Salga, salga! ¡Míjate, mamela, tijera ya! ¡Te volví! ¡Míjate, mamela, tijera ya! ¡Míjate, mamela, tijera ya! ¡Te quebré! ¡Dale, chicle! ¡Míjate, mamela, tijera ya! ¡Te volví! ¡Dale, mamela, tijera ya! ¡Te volví! ¡Punto, punto! ¡Salí, salí, salí! ¡Salí, salí, salí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay Dios! está bien bópez y los bancos lo que ya salieron así como la chiclín hombre bomba para otro lado y abajo atrás van atrás solo de la fila salgan no se duermen pues equipo concentrense tienen que estar muchos que sale ya ya dale 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 salgan 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 dale dale Nayeli dale salgan salgan dale dale quítese otro 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 salga 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 la base 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 joana nos cortaste pues aparente nueva le repite por eso fue pero no pero no me diría salga salga ay no lo metieron otro gol Chistín, no sabe Junko, Chistín Chistín, no sabe Junko, Chistín, no sabe Junko, Chistín Chistín, no sabe Junko, Chistín Chistín, no sabe Junko, Chistín, no sabe Junko, Chistín, no sabe Junko, Chistín Chistín, no sabe Junko, Chistín, no sabe Junko, Chistín, no sabe Junko, Chistín ¡Piedra, papel! ¡Tijera ya! ¡Piedra, papel! ¡Tijera ya! ¡No! ¡Explotó! ¡Corre! ¡Corre! ¡S sauqué piedra! ¡No! ¡Esa con piedra! ¡Piedra, papel! ¡Tijera ya! ¡Piedra, papel! por los banquitos médicas por los banquitos por los banquitos a ver si podía piedra, papel, tijera allá 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 vamos, Hilo piedra, papel, tijera allá dale, dale, dale dale piedra, papel, tijera allá piedra, papel, tijera allá Tira papel o tijera ya ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahí va a llegar! ¡Pierre papel o tijera ya! ¡Dale! ¡Dale Angie! ¡Pierre papel o tijera ya! ¡Ahí va llegando! ¡Ay qué lindo! ¡Ahí está todo! ¡Pierre papel o tijera ya! ¡Ahí ganaron! ¡Pierre papel o tijera ya! ¡Dale! ¡Nunca paso hombre! ¡Buso chustito! ¡Buso susto! ¡Gilo! 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 ¡No lo hagas zapa! ¡No lo hagas aquí! ¡Bien! ¡Sago yo tijera! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Pierre papel o tijera ya! ¡Vaya! ¡Dale! ¡Dale dale! ¡Dale! ¡Ay, brutal! ¡Corre! ¡Corre! ¡Saltá! ¡Saltá! ¡No sea atraposo! ¡Salto, salto, salto, salto! ¡Pero, papá, tígera allá! ¡Chupale! ¡Vamos, nena! Todas las vas a llevarme. ¡Pero, papá, tígera allá! 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 ¡Quítese, mamáñita! ¡Cúrate! ¡Pero, papá, tígera allá! 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 la primera vez que sale Chepe, yo a Chepe no lo había visto, manden en orden, Chepe es la primera vez que lo veo que tiene que darle tijeras ya 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 piedra, papel y tijera allá piedra, papel y tijera allá piedra, papel y tijera allá pero yo lo movió qué es eso, calambreado, calambreado vaya no lo tomen los llorones, no ustedes dale ahí está, ahí está, ahí está le cayó, le cayó, aquí, aquí, aquí vaya aquí buzo, buzo piedra, papel o tijera ya dale, 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 está bueno piedra, papel o tijera ya piedra, papel o tijera ya piedra, papel o tijera ya